Cuando era chica quería ser cantante porque me gustaba mucho cantar, también recuerdo querer ser cocinera, me gustaba mucho cocinar, me gustaba mucho hacer manualidades también, quería ser una mezcla de esas cosas. Me sentí siempre muy inútil para los deportes y me frustraba mucho en gimnasia, en el colegio, se hacían grupos para participar de handball o lo que sea. Nadie me elegía a mí porque era muy mal en el deporte y me frustraba mucho y me hacía muy mal la sensación de quedar última en esa selección. Yo siempre fui al mismo colegio, al mismo jardín, a la misma primaria, a la misma secundaria y creo que cuando uno tiene esa vida cree que hay un único rol que puede jugar en un grupo. Entonces el rol que me tocaba jugar a mí en ese grupo no me gustaba, lo que me definía. Mi transformación más grande fueron los 15 días después de haber terminado la secundaria. Descubrí que podía elegir mis amigos, que podía elegir quién quería ser yo, qué quería ser yo. Todas esas libertades fueron muy buenas para mí. Me fui de viaje a aprender inglés a Inglaterra. Nadie me conocía por supuesto porque era un país muy lejano. Entonces me elegían para los grupos que era alguien con quien los otros querían estar y esa sensación me hizo mucho bien y me dio esa libertad de elegir quién quería ser. Sentí que me había encontrado, que había encontrado la persona que quería ser o que no tenía vergüenza de mostrarme tal como era. Hoy soy una persona que tiene mucho por aprender pero que siento que el camino que recorrí hasta ahora a veces sin quererlo o sin buscarlo fue el que tenía que ser. Cuando miro para atrás me siento muy contenta de cómo se fueron dando las cosas para que tenga el trabajo que tengo, la familia que tengo, el marido que tengo, la hija que tengo. Creo que es muy importante prestarle atención a lo que uno siente en diferentes entornos, con diferentes personas, haciendo diferentes cosas. Es algo que yo no me daba tanto cuenta y creo que las emociones o Pesetti dice que lo que a uno le gusta es como un mapa que te lleva donde tenés que ir. Si vos empezás a escuchar lo que te gusta de verdad eso solo te va a ir guiando por tu camino. Cuando uno no escucha esas voces tal vez hace un camino que otros le marcan y uno siempre se siente inadecuado. ¡Gracias!